el helicóptero hola a todos bueno pues que estamos en el capitulo de Overcruz he puesto la camara aqui osea al otro lado no ahi bueno donde la estais viendo porque siempre se nos olvida y siempre nos lo decís cambiar la camara pero es que siempre se nos olvida chicos esta de manera predeterminada a un lado ay me voy con los patos si entonces siempre se nos olvida pero bueno hoy nos hemos acordado no patito venga vale vamos a seguir por el 1-4 estamos en The Lost Morsell el DLC en el DLC vamos a intentar descubrir estas 3 campañas nuevas hay que hacer 160 yo voy a ser yo voy a ser pero voy a ser el panda vas a ser el oso vale asi somos dos osos vale venga a ver listo vale tenemos ah tortitas vale va ah pero que es eso vale a ver esto es la tortita necesitamos el arroz y el arroz como te lo paso oh my gosh el arroz ya esta en el horno ah una rata que mala leche tiene el juego me ha matado me ha matado claro pero tio no le puedo quitar la cosita se quema el arroz ya pero es que no puedo pasar vale reiniciar jodes no way en serio con ratas y lloviendo vale arroz vale me va a dar verdad emm voy a hacer pollo vale arroz ya esta haciéndose has haciendo has haciendo has haciendo has haciendo pollo voy a hacer pollo no has haciendo otro de arroz que no puedo ah si que tenemos dos ollas vale mira este arroz ya esta guachi pues te lo voy a poner aqui ay no te puedo pasar la tortita toma 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 te dejo aqui ahi esta vale a ver el pollo esta haciéndose eh si seguro vamos a hacer mas pollo anda se quemas arroz que sigues esta haciendo el pollo no lo ves vale vale pues toma aqui hay otro pollo hay otro pollo vale vale a ver que mas que mas uno ya esta pues entregar hay que fregar si hay que fregar ostia y nos va mientras fregamos es verdad que mas arroz mas arroz te lo dejo aqui en esta olla ah no ah en el medio te puedes esconder claro toma arroz vale hay que meterlo en la olla toma mas arroz arroz siempre haciéndose toma ay pero es que ahora necesito la otra carne cual la otra carne roja sin problema señora para eso estamos usted a mandar y tortita tortita toma ay no puedo dejarlo toma toma ahí tortita voy tortita gatita tortita gatita 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 ahí esta escuchame este este ahí esta me he librado eh que bueno soy que tipo tengo toma te dejo aqui el plato venga que me necesitamos dime háblame señora que se quema mas arroz ya esta toma pues miralo claro toma mas arroz este ya esta vale que mas señora usted pide por esa boquita yo tambien necesito tortita si exacto ahi esta si yo te leo la mente ay me ha quitado el arroz la guarra la rata vale no pasa nada no pasa nada no pasa nada dale mas arroz toma tortita y frega me los platos voy voy no puedo no llego vale ahora carne carne necesito carne voy a por hacer yo carne que carne que carne la roja dos rojas vale venga va por el de arriba se van las pelotitas se quema el arroz lo quito no me ha matado vale ya tengo el arroz el arroz aqui tienes la carne ah bueno mira la carne se queda ahi uy la rata ah ya esta vale que me falta niña eh vamos a ver arroz hay dos de arroz aqui fantástico estupendo vale que mas estupendo platos tengo platos no voy pues ya esta soy un osito muy bonito mas arroz necesito arroz que se vaya haciendo siempre ya es que como la rata toma toma esto vale toma arroz vale voy a entregar dos uno ahí esta el arroz y dos el arroz esta en el fuego señora perfecto eh aqui tienes mas arroz señora dos platitos aqui estan y carne necesito carne voy de que color eh pollo dos de pollo voy para alla dos de pollo y que usted diga señora tortita voy señora tortita toma te dejo el pollo aqui vale ponlo ponlo tortita otra otro pollo y una tortita voy toma tortita vale otro pollo voy para alla señora usted no se preocupe que yo me encargo otra tortita toma pollo vale no me han dado un tiro yo lo cojo venga no llegamos a 160 ni de coño vale otra tortita otra tortita nooo es que tampoco implado eh quita pfff 140 cacho no pero no llegamos a 160 nooo pero mira tenemos dos dos estrellazas mira un dinosaurio un dinosaurio tío como mola el dino es para mire es un chico venga a ver vamos a verlo vale 120 fíjate si será difícil yo soy el dinosaurio ala es con plataformas claro no es que hay que ponerse encima de la plataforma para abrir algo supongo como no puchara es una puerta dale dale lo vemos enseguida vamos a probar primero vamos a explorar cómo es y luego reiniciamos ves es plataforma escúchame y no podemos dejar algún ingrediente encima ay te abro de eso ves hostia ay ábreme a ver tú no abres nada ah tú abres esto para pillar los tomates y esta te abre esta y tú ves o sea que yo corto no no funciona con el esto con el ingrediente no funciona yo corto y tú cocinas y entregas no hay que fregar si hay que fregar tengo que fregarte yo vale venga reiniciar oh my gosh venga puchara tú puedes que complicado que dice primero que necesitamos champiñones está aquí vale yo te abro ábreme eh y como y como me los pasas aquí pero es que yo no llego pero joder te abro no y luego entro y otra vez claro oh my gosh y luego necesitamos tomates venga ahí a la olla te dejo salir porque necesitamos tomates arriba eh pero tengo que abrir yo venga mierda los platos no lo puedo dejar aquí no así y necesito plato están ahí te los dejo en los platos venga por él y a la olla mételo en la olla muy bien muy bien muy bien venga más tomate ahí está vale este yo lo voy haciendo ya venga puchara que podemos joder aquí tienes tres tomates vale ya soy un dinosaurio ay friega ay no puedo no puedes fregarme ahora mismo no vale dos esto ya está ahora ay necesito aquí necesito que me cortes esto vale déjalas ahí ay no vale entrega el plato entrega entrega y ahora me pasan los platos ahí por el medio madre mía no para cachín cachín tengo que cortar vale vale sí sí y luego me tienes que fregar ahora mismo señora no se preocupe esto está hecho mientras hago yo la sopita no se preocupe señora vale aquí lo tiene venga pisa pisa perfecto entras vale venga haz tu los platos vale es que me tienes que abrir aquí porque ah vale venga entras muy bien venga que te friego los platos ahora necesitamos más cebollas vale vale tranquila coge los vas a coger los platitos aquí abajo no aquí abajo por ejemplo ah vale perfecto venga venga por aquí oh my gosh espérate que se que se enfada venga dáselo que se muera ya está vale y necesitamos más cebollas cebollas vamos para allá venga ah que tengo que decir venga dos venga y tres no puchara no tres ábreme corre 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 puchis no 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 eso se enfada que se enfade tío que le den que mala persona tío y luego champiñones ahí tienes se enfada vamos que lo flipas si pero bueno ya ves ya nos han quitado monedas tranquila tranquila ahora tocarían champiñones que están abajo los tienes tu uno dos este también se enfada si este también se enfada está clarísimo entrega entrega eso entrega eso entrega eso entrega eso venga abre vale venga y yo es que tío yo mientras que puedo hacer yo es que no puedo hacer nada ya eh nos falta ese nos falta ese ese que se va a hacer es tiempos muertos claro pero es que no se puede hacer nada no ya no se puede ya no da tiempo shit y encima se enfada sabes mira mira tío nos quitan 10 que mala persona una estrella de caca un cerdito un cerdito un cerdito chequete que mono vemos el 16 claro y ese y con esto ya se acaba oh voy a hacer el cerdito no yo quiero un cerdito vale voy a un tino no el tino tú has sido el tino si ve yo no se que veo ahí eh hay 4 ingredientes que es eso por cesta 150 no entiendo que si hay 4 por cesta no no ah vale pizza y ese agujero que es mira los pajaritos te puedes caer ah te caes y te mueres mira y hay un montón de huecos espérate que tenemos que ver ah si hay muchos huecos no pasa nada en el mapa no no pasa nada no no lo se no no para para que voy a reiniciar vale si si pero no pasa nada no no cambia nada eso digo yo esto cambiara supongo o que si no este sitio para que es porque aquí si te das cuenta no lo necesitas con coger la masa desde aquí si que raro bueno vamos allá venga la masilla masilla tomate tomate solo hay para cortar uno vale vale queso y yo el chapiñón vale ah te he ganao es que solo hay un cuchillo que mal no pasa nada no te preocupes que no me des tortas vayate vale mas masa donde esta la masa ah aquí oh fu con la leche que te ha dado venga vale ahora toma a ti vale y otra vez queso y ala que por eso cambia oh my gosh cambia el horno si y el cuchillo donde esta el cuchillo ahi no lo veo ah que tienes el queso claro amigo eso es lo que cambia tu que estas haciendo la segunda pizza oh my gosh y ahora se va al otro lado ah esa ya la puedes meter en el horno seguro falta si si claro ahora otra vez tomate masa y champiñón cuchillo oh my gosh no ni en cuchara ah esta el cuchillo abajo madre mia que lio no no falta el queso oh fuu soy un dinosaurio muy chiquitín te doy ostiacas porque estoy muy loquín voy a fregar vale mete y ahora falta la masilla aquí masilla tomate y queso no 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 tranquilidad mente fria si 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 estoy supermente fria estoy super bien vale ahora otra vez masa este no da tiempo oh tío va muy rápido pero no mames voy tomate y queso vale 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 aquí no da tiempo bueno o si no alessandra no mira tío tío lo tenia en la es que no funcionaba te guajas que me chocas te chocas con tu propia torpeza se mosquea el segundo pues no tenemos esa pizza pero falta tomate y queso madre mía falta de todo hay tomate no tenemos ni la masilla joder se mosquean se mosquean ofu nada tío tome vale este la esta pizza no se mosquea también ese como es la vale ahí esta he puesto el platon encima de la masa ten cuidado bueno vale quitate vale que me falta alessandra pues míralo cual estamos haciendo estas haciendo esa vale pues entonces eso la siguiente mas allá hay si tomate y queso a leche que te han dado tomate y queso y la butifarra toma butifarra tu si que eres una butifarra tu eres una butifarra comprimida en un en un legend oye me estas llamando por de acá si no ahi no Me enfado Sigue el siguiente El que se está enfadando Que no da tiempo Este sí, no te lo compré Come 122, ¿3 estrellas? No me acuerdo No, era 140 Joder que no, 140, ¿ves? 150 ¡Un robot! ¡Es muy mono! Es un robot Es un robot oxidaete ¡Oh! Tío, poner más Tío, un juego de desarrolladores chungo Poner más Poner más, que tan muy bonito ¿Podemos repetir el de una estrella? Claro, que remedio, las ratas ¡Ah, no! No, no es en las ratas, es este mal Ahora yo puedo decir robot Y ya ves con quién juego Con caracartón Soy un robot Soy caracartón Soy un robotico Pero es que tío, es que es eso Que tenemos Venga, ¿qué piden? Aquí abajo Venga, entra Ah, no Alessandra Es que Tenemos ahí el tiempo muerto Aquí, ¿ves? Cuando Mientras yo estoy haciendo esto No puedo hacer nada más ¿Sabes? Mientras tú cortas Ya, ya Por eso ellos no tienen en cuenta No, no lo tienen en cuenta Si, no tienen en cuenta Hija mía, viene el basado Venga Ahí Tomates Están arriba, ¿vale? Vamos por los tomates Vale Tú Alguien se ha equivocado Porque estaba mirando otra cosa Claro, claro ¿Qué pasa, muñeco del demonio? Necesito luego ponerme un plato ¿Para qué cambias el tomate de plato? No le cambia de plato No, que va El robot tiene un fallo de programación Y a sus ojitos Ya está Venga, sal Tiene un fallo de programación No pasa nada Más tomate Más tomate Que necesito entregar este Pues entregase también, hija Claro Venga Tomate Entra tú Tengo un robot Con todo tomate Señora No me puedo Me pago Yo matarla Porque la puedo matar Porque soy un robot loco Te he matado a tres personas esta mañana ¿Por qué habla así? Porque soy chino Un lobo chino Soy un lobo chino Me han programado en China Entonces tengo un pequeño defecto Que quiero matar A todos los humanos Ah, tienes que fregar Todos los humanos voy a matar No me importaría matarlos a todos ¿Por qué? Porque soy un lobo Loco Vale, ahora falta Aquí Tengo que entrar yo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no No me líes Es que luego necesitaré el plato ¿Qué quieres? ¿Ceguoya? No más seguoya Podrías haberte traído un platete ¿Ah? En la manita No te costaba nada Sí me costaba toda la vida Soy un robot Si has estado fregando ¿Por qué no puedes traerme un plato? ¿No puedes explicar? Soy un robot Y estoy programado Para hacer una talea básica Por momentos Y luego champiñones Que está abajo Venga Vale, Sandrilla Venga A cocinar Soy un lobo Una cebolla Dos cebollas Soy un loboc Trae un plato Y yo necesito champiñones Que están aquí abajo No puedo, Fally ¿Por qué? Trae el plato Aquí, ahí Entrega Champiñones Aquí abajo No hay más Se enfada Da igual Se enfada Nos lo va a quitar Se enfada Que no da tiempo Se enfada Vale Se enfada Pues que se enfade Se enfada Que le den Se enfada Bueno Soy un loboc No puedo permitir Que los humanos Se enfaden Mi rutina De asesino Cibelnético Los láticos Me permite matar A tu humano Si son tontos Ah, la cebolla A través se enfada Tío Hostia Es muy difícil Este, colega Es que perdemos tiempo Ay Vale Ahora yo te abro Corre, entra Vale No, no da tiempo Es Que muy complicado Qué difícil Es que si pudiésemos Oh my god Hemos hecho peor Ah no Hemos hecho 80 antes Creo ¿Sí? Creo que sí Mech No, tío Bueno ¿Dos estrellas? No, 88 100 Que esté muy complicado Porque es que Pierdes tiempo Pierdes tiempo ¿Cómo podemos hacer? Intentamos una magia Vamos a 21 minutos No puedes hacer Si quieres Pero otra Otro mapa Porque Aquí nos falta Una estrellas Yo estoy En el otro día ¿Qué pasaba aquí? 180 Ah, que se cambiaba eso Hicimos 148 Ah, sí Este es muy difícil Por eso tiene Dos estrellas A ver Este de aquí abajo ¿Qué? Ah Ah, el del fuego El del fuego Y las ratas Vale Pues este lo podríamos hacer Perdón ¿Qué vas a hacer? El robot Sí, sí Me encanta el robot Y yo el dino Mira sus ojitos Me siento feliz Un robot Vale, a ver Vamos a ver Arroz Lo primero Es el arroz Pasa gordo Ya lo El más gordo No puede ser El col no ve La rata La rata Pero pone el arroz En la olla No lo dejes ahí Nada La rata es Inmortal Inmortal Pues trae barro Vale, repetición Hombre No dejes el arroz Quédate en la derecha Y yo me hace Y yo te Yo Aquí Vale Te doy las cosas Perfecto Vale, ahora vas por el otro lado ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho, hija? Pollo está ahí Otro de pollo Otro arroz ¿Te he dado dos arroces? Pues la rata se ha llevado uno Ah, ahora qué Pollo para freír Vale Arroz aquí abajo Tortita Tortita Vale Tortita 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 Aquí La rata La rata ¿Qué quiere? Ah, esto Ah, es que si no te han puesto en el plato Se lo lleva la guarra Más arroz Arroz Vale Arroz Se está haciendo Eh, tortita Voy Tortita y pollo Tortita Y pollo, ¿vale? Voy Habrá que fregar de vez en cuando Pollo ¿Qué necesitas? Eh, tortita Vale Me voy a por los platos Yo te los dejo aquí Vale, ¿qué más falta? Soy un robot Alumbro Mira cómo alumbro Es verdad Bueno, no Alumbro yo también No, yo alumbro Más poco Soy un robot Venga Venga, que no tengo nada No tengo ni arroz Ni carne Vale Voy, voy, voy Hay que fregar, hija Arroz en esta olla Vale Traeme otro arroz Y Dos de Ahora ya van tres de carne normal Roja Voy para allá Vale Carne en esta En esta sartén Vale Y tortita Esta carne te la dejo arriba Vale Que si lo dejo aquí La rata se lo Me lo coge Aquí hay otra carne Vale Tortita Sí Aquí lo tienes La rata ¿Qué quieres? ¿Otra tortita? Que barra eres Rata ¿Otra tortita? Sí Toma ¿Qué necesitas? Tienes tres de carne Te he dejado ya Pero ve Hace falta fregar Aquí Necesito más arroz Y otra tortita Voy Y luego ya Otro arroz Otra tortita Para el siguiente Espera que no hay plato Ya ya ¿Otro de arroz? Sí Dos de arroz Ya Dame dos de arroz Toma Te lo pongo en esta olla Vale ¿Y ahora qué? Y tortitas Y Y Pollo Voy Dame plato Voy Esta arriba Toma Carne Que necesito un plato Voy Aquí está Y aquí abajo Te dejo otro Me he comido yo solo El cacharro por detrás Este robot va a tener un fallo de programación Vale ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Eh Pues Muy bien Tortita Pues esto es arroz Vale Tortita Aquí está Me cago en el robot Ando un cortocircuito en el ano Toma 194 El robot de la programación extrema Total ¿Cuántos teníamos? Dos en esta Sí En esta teníamos dos Y la más difícil es esta Esta es la más difícil sin duda Esta hemos hecho dos, ¿sabes? Hemos hecho 122 Que creo que con un poco más de espabilamiento por nuestra parte Vamos a hacer las tres estrellas Pero vamos a dejar por aquí ya, princesa Vale Bueno, ya hemos acabado el DLC Que cortito, ¿no? Dos capitulitos solo Yo pensaba que iba a ser más largo Sí, yo quiero más O que se iba a abrir más Aparte de esto, no lo sé ¿Pasa algo si tenemos todo en todo tres estrellas? No, ¿verdad? No hay voz, en este DLC no hay voz No creo Oh Bueno, pero nos lo hemos pasado Lo hemos hecho Hemos visto tres mapitas A ver, no hemos conseguido tres estrellas en todas Porque habría que hacerlo bien Pero yo me he visto en Roboc Pero hemos conseguido muchos personajes Hemos conseguido al Pandita Hemos conseguido al Olsito Hemos conseguido al Dino Al Roboc Un montón Al Cerdito Al Cerdito Hemos conseguido más personajes aquí Que en el juego normal Sí Bueno, chicas Vamos a dejar por aquí Adiós Luego directo Sí, sí, hasta tarde en directo Recordar capítulo Y luego directo Adiós Adiós, hermanos Adiós Siempre decimos por Twitter La hora del directo Adiós Adiós Adiós